hola amigo hola amigos soy dylan 05 estamos jugando poppy playtime en roblox este es el 2 porque no se puede que no se puede seguridad podemos entrar por acá yo solo vamos a intentar jugar poppy playtime roblox el 1 a ver cómo nos va chapter 1 como ven vamos a ganar si perdemos pues ya lo voy a dejar este vídeo por acá pero amigos que voy a voltear la caja y listo y 10 10 años hubo un accidente de la fábrica de la fábrica y un bastón de aparecido en estos años todos piensan que un bastón es parecido seguimos aquí en contra la flor de para coleccionar les ya sabemos cómo jugar cierto poppy playtime qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa ¡Oh! ¡No! ¡No! Bueno. Gracias por ti. ¡Puapí Blighton! ¡Muy, dale, let's get back! ¡Uyayay! ¡Caggy-waggy! ¡Suscríbete! 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 ¡No te vayas! 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 Dale, Îvá, Áryana! Te vayas! Gracias. 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 Les sentí mucho, amigos, pero la acabé con el Hugiwagi.